Shalom, amados, ají, namá, ají, yo de Gozo y Paz, amigos y amigas de Gozo y Paz, les habla el Dr. Palacios de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Hoy es día jueves 10 de marzo del año 2022. Las noticias que vamos viendo, el presidente Biden de Estados Unidos de Norteamérica lanza un proyecto, y atención a todos, para crear dólar digital. Nos estamos acercando más al fin. La bestia está por salir, ya su camiseta le reprenda. Rusia advierte escenario peligroso si Polonia entrega aviones a Ucrania. Más tensión. Estados Unidos de Norteamérica libra de facto una guerra económica contra Rusia, declara el Kremlin. Estados Unidos de Norteamérica amenaza con prohibir el uso de su equipamiento y su software a las compañías chinas que traten de ignorar sanciones contra Rusia. Repito esta noticia desde ayer. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos no le atienden el teléfono a Biden. El presidente Zelensky de Ucrania firma una ley que permite que civiles y extranjeros puedan armarse y matar soldados rusos. Eso dice una fuente rusa. Congreso de España aprueba una comisión para investigar delitos de abusos sexuales de la Iglesia Católica Romana. Bueno, hasta que va a haber algo ya de justicia. Rusia anuncia que deja de participar en el Consejo de Europa. Otro desmembramiento más. Google bloquea las compras en sus tiendas de aplicaciones a los usuarios rusos. Venezuela planea elevar a 2 millones de barriles de petróleo por día para este año. Ministro francés declara, el mundo se dirige a una crisis petrolera al nivel de la guerra de Yom Kippur. Rusia bombardea hospital en Ucrania. Terrible. Fuego, hielo y hambre. Eso es lo que es Ucrania ahora mismo. Tenemos que orar unos por otros. Estamos viendo noticias y no es para alarmar, pero es que ya inició todo esto de la tribulación. Apocalipsis se irá. Son dolores de parto, como dice nuestro Adón Yashua, Hamashia. Después vendrá lo peor, imagínense. Dos noticias que me llaman mucho la atención es que el presidente Biden lanza un proyecto para crear dólar digital. Atención a esto. El control mundial. China también ya planteó a Estados Unidos que si tiene sanciones por la posición que tomó pro-Rusia, o sea, con Rusia, traería serias consecuencias. Y bueno, pues, la otra noticia es que Rusia deja de participar en el Consejo de Europa. O sea, ya hubo un desmembramiento y esto no va a parar, va a seguir. Les invito a seguir, suscribirse a este canal. Dale liga en la campanita para que les siguen las notificaciones. Yo no monetizo los videos. Damos las noticias, no como un noticiero, no con el profesionalismo de quien se dedica a ello, sino para ir estudiando las profecías y vamos viendo cómo todo va calzando, cuadrando perfectamente bien. Les deseo lo mejor, bonito día. Shalom, ubraja, paz y bendición. Y nos vemos en Shabbat. Primeramente el Eterno. Berratashem Yahweh.